sigan buscando y otra misión liviana mientras las misiones sean livianas y a estas alturas del juego no me estoy jugando demasiado y me dan otros 80 de dinero así que debería llevar otra vez novatos por ahora las posibilidades de que la gente aumente de nivel es alta y además tenemos a Imad Hamadineyad este creo que debería llevar novatos tal vez debería llevar, vamos a decir, dos personas subidas de nivel pero voy a llevar novatos que más o menos parezcan de mi confianza y por confianza quiero decir puntería lo máximo que tengo son 66 pues esta tía es buena tío es bueno no sé por qué la urles me parecía, aunque sea el apellido, que iba a ser mujer Julia Johnson nah Sanders es bueno y también tiene pelaco el pelo ayuda mucho a que entren las misiones o no y supongo que tenemos que empezar a coger a Svitlana como se llame y vamos a llevar a dos personas importantes médicos llevar médicos a veces es un poco prepararse para el fracaso creo que debería llevar clases que no sean médicos para que sean más para que sea un poquito más óptimo recluta Mandigual solamente por el nombre que lo sepas que el nombre te ha dado un puesto en este escuadrón y puede que mueras por ello y llevemos a dos importantes pero antes ¿a quién? si tenéis alguna prioridad ¿a quién llevamos importantes? primero Adrián y esta tía acabará siendo importante solamente porque tiene de nombre Iaonou y no sabré pronunciarlo nunca jamás dos importantes unos y tres ponles casco nada luego ya luego si eso cuando suban de nivel hasta no se lo han ganado ¿a quién llevo decente? médico y francotirador Okamoto y Koenig pero irán a morir a lo loco que lo sepáis los dos primeros delante nada prefiero ver la cara y sobre todo el pelaco al tío este que ya no me acuerdo de su nombre no queréis llevar a Yumi y Kojima solamente porque es Kojima Villa Koenig Okamoto y Koenig Koenig y Oliver un asalto puede ser una opción interesante y muy suicida Koenig ¿dónde estás? adelante me has convencido y dejadme que le ponga su color que era naranjita porque era de la de de Within ¿eh? y creo que era este color rápido ¿quién más? una os y tres decir clase a lo mejor ¿queréis misiles? ¿que siempre la podemos liar parda? ¿que siempre podemos matar a más gente sin querer? Okamoto no voy a llevar a dos de la misma serie ¿que os den? vamos a llevar a a quien llevo francotirador ¿queréis? voy a llevar a Okamoto pero es que es de la misma serie no vamos a repetir gente de la misma serie si solo llevamos a dos llevamos a gente distinta podría llevar a Félix Ruiz artillero para probar a ver que coño hacen los artilleros francotirador sería una idea podría llevar a B o podría llevar a a Kojima no, Kojima es explorador pensaba que eras campera de verdad o gente que no me acuerdo quién son siquiera por subir un poco más eh alternao B es enemy unknown y el otro es enemy within pero es que a lo mejor está cansada el mundo blanco gravemente herido buen trabajo si, está fatigada mejor que no llevemos a B voy a llevar a Okamoto pero con mi más profunda no, debería llevar a debería llevar a Kojima aunque es explorador que no es lo mismo pero tiene reflejos relámpagos que son útiles la verdad es que los exploradores me están convenciendo por ahora pero sobre todo ¿qué haces de este color? mamarracha ponte el color de la serie nueva como coño que sean tiene la misma puta jeta que Okamoto son son como las gemelas Olsen Yumi Kojima y Yoki Kokamoto son las gemelas Olsen separadas al nacer es una serie de estas de las gemelas Olsen se separaron al nacer y se fue cada una a una familia distinta y Kojima todo el mundo sabe que fue una familia rica y obsesionada con lo militar probablemente sea hija adoptiva de Hideo Kojima si las pongo al lado espero un momento la misma persona espera color mierda míralas anda no tiene el pelo un poco distinto pero ya está por ahora voy a poner los que habían puesto pero vamos pensaba que iban a hacer aquí como las gemelas Olsen que cada una era que son iguales y se cambian de familia y se se lía parda y luego intentan yo que sé enamorar a los padres o alguna tontería porque al fin y al cabo el argumento siempre era el mismo pero donde pijo está el otro tengo demasiada gente a quien había llevado a quien quería llevar a un asalto dios me he ido demasiado para abajo Koenig pero donde coño está aquí estás Koenig la madre que te parió madre mía que te haces rogar así fantástico un poco mezclado comenzar misión espérate espérate tengo gente con cosas de curar Koenig no prefieres no las granadas estas quitan más digo ponerte una granada de destrucción pero estas granadas quitan más prefiero esto por ahora así y el resto tienen granadas a casco porro aquí tenemos de todo comenzar misión ponles casco para que coño les querría poner casco si los cascos son feísimos y no les ven la cara si lo que mola es verse la cara y reírte en la cara de la gente si tienen un casco es como un escudo no es lo mismo no es tan satisfactorio uuuu obras el pánico se va extendiendo por una gran ciudad mientras los alienígenas recorren sus calles tenemos que tomar el control de esta situación tengo un asalto y un francotirador son una buena pareja uno ve a la gente de cerca y el otro de lejos pum va les puede disparar bien nota mental el tío de los pelos gracias jefe central no cambien nunca laules tú eres el de los pelos vamos a hacer como que sí porque desde aquí no veo una mierda y no puedo acercar más la cámara alista el arma mientras no veamos a la gente creo que es razonable alistar a la gente el arma cuanta más gente suba de nivel ahora mejor va a ser luego y kojima ve acogiendo una zona ligeramente elevada no te he cambiado el arma y no eres francotiradora de verdad eres exploradora pensaba que eras franco y mira que lo he dicho antes al elegir personaje y aún así seguía pensando que eras franco que cosas alista el arma pero bueno tenemos reflejos relámpago algo es algo porque ahora mismo mi asalto no tiene reflejos relámpago y eso puede ser incómodo como fue para el español en XCOM 2 va a tener más personalizaciones se van a poder poner a la gente sombreos de cowboy y gilipolleces me parece lo cual va a ser interesante estaba planteándome la partida como si teniera un asalto y un francotirador va a ser ligeramente distinto esto pero irá el francotirador entre comillas explorador y el asalto de la mano hacia adelante como los locos va a ser interesante por cierto los asaltos no pueden alistar el arma no tendría sentido alistar escopetas como los locos pero Koenig quiere morir y no sabe como decirlo Koenig a quien pretendo engañar hostia puta que poco me gusta como que aspecto tiene esto no me gusta aquí hay muchos recovecos no es francotiradora de verdad pero la exploradora esta no va a ver demasiadas cosas voy a poner en una posición más centrada y por ahora en guardia Koenig que ves nada pues ahí te vas a quedar no pienso correr por ahora no sé que puede haber delante mío que esquina más bonica y ahora en guardia puede que aparezca algo dentro de las sombras y no me gustaría pero intentaré que el asalto y la exploradora vayan un poco de la mano para que se cubran las espaldas y el resto no sé hacer como que hacéis algo con el Sanders para adelante y Steve bueno como te llames tira para adelante también y por ahora no veo a nadie lo cual es bueno pero pueden empezar a venir hacia mí o sea que en guardia dudo que lo hagan y mezcla por ahora tenemos un objetivo vamos hacia la mezcla esa y ya nos adaptaremos y alejarme de la gente que viene por ahí tampoco me parece una idea terrible a excepción de que pueden rodearme pero separarme en dos grupos está fuera de lo que tengo en mente sé que no es la mejor posición del mundo Koenig pero apáñatelas porque quiero esa mezcla necesito explorar esta zona si sé que la mezcla está un poco segura voy para allá pero hay un problema colina al lado de la mezcla un alienígena aquí tiene más puntería que la hostia contra mí y eso no me conviene quiero explorar primero esta zona de aquí tengo que hacerlo el mapa es pequeño no pueden andar muy lejos los alienígenas sin embargo no los veo esas dos ya veré qué hago con ellas ahí están no vayáis para allá arriba están yendo para allá arriba directamente Koenig ya no tiene cobertura y sin embargo le dejé en guardia como un tonto en guardia esta piedra es buena a ver si aparecen por ahí pero esta gente no tiene una puntería exagerada pero proteger a proteger a Koenig si podéis oye exploradora qué haces aquí porque te voy a necesitar de hecho muévete otro turno te necesito con movilidad el siguiente turno ahora hay alienígenas por aquí abajo voy a hacer como que es una cosa que no sé y voy a no verles porque dos grupos a la vez en un territorio tan abierto no me llama muchísimo la atención porque te he puesto ahí los alienes están lejos a lista alarma de hecho para el siguiente turno a ver no ha visto nadie nada de verdad yo lo he visto porque vosotros no sin opción sin opción siquiera nadie ha visto nada ¿es mi turno? ya está ¿qué ha ocurrido? a la segunda oportunidad todo por dejarle en guardia en lugar de recular como tenía pensado hacer ya está ya han matado a Koenig estáis contentos y todo es culpa vuestra que lo sepáis me cago en no Koenig está muerto ahora para siempre Koenig no va a volver ha muerto forever sabía que no tenía que haber hecho esta misión algo me lo decía pollas ¿veis? si al final pensabais que no pero Koenig ha muerto super feamente joder no tengo una buena posición para atacar a esos tíos con 7 de daño por cierto 7 de daño me ha hecho directamente porque es super justo que me haga 7 de daño esta posición es una mierda pero una mierda una mierda joder pero espero que todavía las cosas pueden empeorar más no lo descartéis tío 19% que te den por culo toma esta granada se aposta para ti creo que la he tirado un poco un pixel a la izquierda y ya no le va a dar fantástico bien bien todo está saliendo a pedir de Milhouse wow ni siquiera me puedo mover bien con esta esto no es una cobertura 30 30 y 30 tengo que intentar dispararle a este porque entonces jodo al otro no le he puesto su arma de explorador me cago en la misión esta me la va a liar pero con y sobrevivió a las crisaridas no tenía que haber muerto esto es una granada de verdad de las que destruyen a ver si puedo destruir el puto coche este no solamente en parte joder las granadas no están haciendo nada estoy jodido con y fue de los supervivientes con y no llegó a morir pese a muchas oportunidades que tuvo para morir no sería que no lo intentó pero no llegó a morir nunca y ahora sin embargo muerto con un puñetero sectoide de los huevos que clase de posibilidades son estas disparo por disparar pero sé que no le va a dar pero en guardia creo que tampoco hubiera sido de gran utilidad esto voy a dejar esta en guardia tal vez pero joder y me acabé de pensar en moverlo en lugar de dejarlo en guardia no vale bueno esto es un turno perdido para este este ya veremos y bien este me preocupa está en altura bien y ahora a ver que hace el poseído no me esperaba eso au me ha quitado uno de vida y me ha hecho pánico pensaba que me dispararía el resto parece que están todos bien este tío está en pánico pero creo que ha gastado las granadas o sea que ya no me importa joder y la mezcla lo más cachondo es que se va a desvanecer delante de mis narices wow kojima te estoy mandando muy lejos te estoy mandando demasiado lejos ey esa es la otra mezcla lo cual quiere decir que puede haber más alienígenas por aquí de hecho la partida se extiende para este lado o sea que ponerte en esta posición es una mala idea que puede que acabe haciendo igualmente esta vez si la cago volveré para atrás no he visto gente bien joder no tan bien este tío está poseído sería buena idea matarle porque ahora mismo es mejor pero este tío es la única que lo va a ver y pensaba que lo flanquearía pero no y si jodo al otro alienígena puedo joder a ese esto tenía que haberlo hecho el último turno el último turno tiene granada pero las granadas normales solo quitan hasta 3 entonces no puedo matarlo podía haberlo matado pero no ha ocurrido ni siquiera me han dejado estabilizar a conigado tú estás atontado perdona pensaba que eras un miembro productivo de la sociedad laules granada antipersonal le llegas a dar joder 33% de verdad estamos jodidos bueno da igual ahora una granada normal lo puede matar también y este tío no tiene granadas y este tío si tiene granadas pero me flanquean por ahí que malas posiciones no me quiero cargar la mezcla pero no te creas que me quedan muchas más opciones ya está empezando a ocurrir vamos a morir todos si pensabais que no esto es una mierda esto sin embargo ya veremos 21% se han abonado bien vale que sepa que es una posibilidad puedo matar a ese alienígena ahora quiero matar a este prioritario y puedo hacerlo sin duda el problema es que me flanquea ese de arriba ese de arriba es un problema y este de aquí también es un problema es un problema bastante grande pero creo que esta misión tengo que tirar a lo suicida como no he tirado a lo suicida nunca esto lo tiene que matar es obligatorio es un antipersonal a su puto lado gracias lo cual le quita dos de vida a este se queda con uno de vida y tengo a dos tíos con uno de vida hablemos de granadas y puede que destruir la mezcla que tanto he sacrificado para conseguir esto mataría a los dos pero mato a la mezcla también por un pelo por un pelo antipersonal solamente puedo matar a uno por la cobertura que tienen no hay ninguna combinación mágica que me vaya a hacer matar a los dos joder esto sale loco el lanzamiento de granadas incluso puede que no mate a alguno porque merece la pena arriesgarse ahí está el pixel mágico hay un pixel mágico que me consigue hacer que mate a los dos este pixel es pero puede que alguna sea un cero de hecho es muy probable que alguna sea un cero ahí está el cero en realidad no le he dado al de abajo lo cual sigue estando flanqueando este soldado lo cual me pone las cosas un poco más difíciles y por supuesto que no lo ves no puedo hacer nada ese turno ha dado su máximo este tío tiene mucha vida tal vez sobre iba o tal vez decida moverse y hacer que este tío de repente sí que esté en cobertura ha huido ha decidido huir que bien que lástima que no me valga para nada porque Koenig sigue muerto que lo sepáis Koenig sigue muerto y es culpa vuestra definitivamente no culpa mía por no moverle de sitio como un gilipollas culpa nada más que vuestra y ahora mismo lo vemos este bien bueno pues nada a ver si lo adivino no quedan más aliens sí quedan más aliens si no casi me hubiera dolido que no tiene que haber más aliens porque hay tres aliens detrás mío por lo menos primer puto grupo de aliens de mierda septoides asquerosos van y me matan recargaré joder supongo que voy a por la siguiente mezcla si la puedo conseguir algo es algo y tú puedes moverte de lo turno muévete aquí y vayamos avanzando para allá pero tengo que avanzar en grupo tengo que esperarme con la gente que hay muchos muy lejos sin cobertura total sé que aquí no quedan pero es muy probable que tenga aliens por esta zona muy muy probable pero voy a por la mezcla voy a luchar por la mezcla si puedo llevarme la mezcla por lo menos ahí están otros tres normalitos y adiós joder Koenig tú como si no estuvieras no te voy a mentir estás a tomar por culo la exploradora está por aquí ajá no 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 si que había otros tres por aquí pensaba que era el mismo grupo que se había movido para arriba pero no lo es definitivamente no lo es ¡Ah, Dios! Que os follen a todos Ni de coña me asomo yo por ahí Esto de repente se ha vuelto un poco más peligroso Mira El cadáver de Koenig todavía caliente Me proporcionará cobertura Como la que él no tuvo Pero ha cambiado la orientación de esta pelea Ahora, las coberturas son un poco tristes La tentación es grande Aníbal, ¿cómo te llames? De movimiento en movimiento, pero Quiero ver si hay algo por esa mezcla Porque con una Amenaza liviana Sospecho que no hay nadie más Y esa mezcla la quiero Ya que estoy, me quiero llevar esa mezcla A ver qué hacen Koenig murió Koenig no se puede llamar nada porque está Muerto y remuerto Y se están fusionando por ahí los aliens mentalmente Un 46% no es mala posibilidad ¡Buen trabajo! Ya he perdido un asalto, como siempre Siempre pierdo los asaltos, los primeros Por algún motivo Por algún motivo y nadie la disparó Tengamos 40 y pico por ciento 3, 40 y pico por ciento Tendría que ser una hostia Matemáticamente Casi Pero no Pero no Fer, 3, 40 y pico por ciento ¿Hay tres mezclas? Todos locos No, 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 no Lucha mental ha fallado Pensaba que me iba a disparar Y como está en altura Las posibilidades no eran No eran muy malas para él Tenía pinta de que me fuera a dar Porque estaba tardando la animación Pero es porque me estaba Controlando mentalmente Este sí que va a disparar No va a disparar tampoco Esta tía es Anti Lucha mental Totalmente Lo han intentado dos tíos Y han fallado los dos La La Kojima Debe ser como el pavo ese Del Metal Gear Que podía leerte la mente Esto no pinta Este tío Está súper lejos Está fuera de la batalla Totalmente ¿Por qué sus coberturas Son mejores que las mías Solo porque son alienígenas? Te estoy flanqueando Tío No me toques los huevos No sé cómo te estoy flanqueando Pero te estoy flanqueando No es cobertura eso Como máximo le puedo quitar cuatro Esto es casi un movimiento inútil Y además Mucha gente flanqueará a ese tío Voy a tirar la granada al tío de aquí Se la voy a tirar a sus morros Puedo quitar hasta cuatro Espero quitar el cuatro Bien Esto es mejor creerme Tal vez Puede que no ¿Qué más da? Pero más gente tiene que flanquear a ese alienígena Como por ejemplo esta Como por ejemplo No me gustan esos tres Ahí arriba Nada en absoluto Cada vez me están flanqueando Más por el lado Este tío Está asomando De una forma peligrosa Pero la cobertura es Deprimente Cuanto menos Y aquí hay otro alienígena Estoy pensando Irme para acá Cubrirme de esos tres Ya forever Disparar a este Pero Hay un tío más para atrás Necesito ver Necesito más visibilidad Estúpido Koenig muerto Esto también flanquea al tío S El tío S no es el problema ahora mismo El problema son los otros tres Mamarrachos Y Kojima lleva un arma De solamente cuatro de daño Debo tenerlo en mente Joder No hay una cobertura buena Están justo en los dos lados O bien tendría que desplazarme hasta para acá O no estoy muy seguro Pero voy a huir de los tres de la derecha No me gustan por ahora Seis Joder con los críticos Vale Esto es una mejor idea ahora El problema es que todavía queda una ahí Todavía queda alguien ahí Y no me gusta ese alguien de ahí Porque esto no es cobertura Contra el tío que está ahí Kojima tiene granadas Pero no tiene el alcance Para llegar al tío que está ahí de lejos Es el problema Si pudiera ver Todo esto no sería un problema Porque es que el problema es que no sé dónde está Pero aquí me tendré que quedar en guardia Y no es una buena cobertura la que he cogido con él O quedarme como estoy Pero no porque no tengo buenas coberturas contra estos Y granada contra ellos Implicaría moverme hacia ellos Y no quiero moverme hacia ellos Porque es lo que me faltaba Tendría que recular Pero voy a mirar Que hay aquí Ahí está el alien Necesitaba saber dónde estaba Vale Ahora que está Ahora que es donde está el alien Le harás homenaje a Koenig Koenig que le den por culo Koenig Es el pasado Koenig que se vaya a alimentar a los gusanos Porque su muerte ha sido Lo peor Feísima Simplemente le dejé un sitio sin cobertura Ni sin nada Pero es que el 7 de crítico No hay derecho La época de Koenig pasó La época de llevar a Koenig En plan suicida De una forma que definitivamente No tendría que estarla llevando Es el futuro Esto no va a salir bien 10 de mezcla De una Interesante Pero no Ahí no Gilipollas Le he dado aquí Joder Mandigual Muérete Mandigual Sea por matar gente Ya me da igual Me he desensibilizado Pero yo no le he dado ahí Cabrón Estamos jodidos Si van a por Mandigual Por lo menos relajan un poco Al resto de gente de por aquí Hola Ah, contención Vale Eso es como perder el tiempo No del todo Pero un poco sí Joder Con lo que sobrevivieron En la otra partida Y se mueven aquí así En los radios eran 10 Pensaba que daban 5 Eh, como te llames Buen trabajo Pero Tenemos un alien suelto Y eso es malo Porque tú Contención Vale, no Dejarle que contengan a la gente Ahora, si me contienen mucho Uuuuh Están amenazando con cosas no buenas Mandigual Quieres ser un puñetero héroe Porque Que sepas que no va a funcionar A por ellos Sí, ¿por qué no? Que es lo peor que puede pasar Coño Bueno, casi, casi Oye, ha hecho más de lo que esperaba Tú no estás contenido Coge la Cobertura Anteriormente conocida Como la cobertura de De ¿Cómo se llame? De Kojima Y no tenemos Granadas 34% ¿En serio? Tengo un 48% por aquí Pero El 8% de crítico Creo que no va a sonar La flauta esta vez Ni siquiera Al 40% y pico Ese tío me está molestando Pero Joder No tengo coberturas buenas Para cubrirme De los dos sitios Desde aquí Le debería flanquear Pero A mí casi me flanquea Ni siquiera le flanqueo Con esto podría hacer Que deje de la contención Tal vez Pero no estoy del todo seguro 50% probabilidades Coño Ahí me la he jugado Y esta vez Ah Mereció la pena Será la primera y la última vez Pero bueno Ahora puedo coger mi cobertura De verdad Y ahora sí que Puede Que vea Alguien A ver Me gustaría quitarle Las coberturas Al tío de arriba No te voy a mentir Así que voy a hacer esto A tomar por culo Los árboles Y ahora deberíais verle ¿Quién me falta por mover? El tío que está Joder Mierda El tío que está Contenido O está sin balas El futuro Se intuye Brillante Mierda ¿Qué tal las garnadas? Muy bonitas Pero poco efectivas Laules Todavía no ha llegado Al combate Un día de estos Y cuando ese día llegue Te voy a listar el arma Incluso porque es que sé Que no llegas Y este disparar Va a ser una tontería Porque lo están conteniendo Precisamente ahí La antipersonal No llega a una mierda Porque lo están conteniendo Vamos a Relajadamente Recargar el arma Con tranquilidad Que me quedan pocas balas Bien Por lo menos las coberturas Son mejores que antes Lo malo Es que se acercan Hola ¿A quién disparas? Tienes dos objetivos Más cerca Oye, tú sabrás 1% es por la contención No por otra cosa Este tío pierde el turno Y va a morir Porque tengo A un tío que quiere ser un héroe Justo a su lado Creo que tiene granadas Espero Y a este le joderé un poco también Dos de vida No, no, no vengas Justo para acá Es donde no quería que vinieras Hola ¿Se han dado cuenta? Au Y Koenig sigue muerto Vamos a ver Laules Que tienes cara de persona Espabilada Inteligente Pensaba que tenías granadas Sin embargo, no Pero Y es un perro bastante grande Creo que puedes matar Ese tío de atrás No, estás flanqueando Al que no quiero que flanquees ¿Cómo? ¿Cómo esto no es un flanqueo? ¿Cómo que no estoy flanqueando A este tío? ¿De verdad? Esto es un poco más Inútil de lo que querría Ya volveré contigo Esta vez no voy a dejar A un tío ahí Vendido Esta vez no A Koenig le dejé Total y absolutamente vendido A Laules no Laules por algún motivo Ahora va a ser más importante Para mí que Que Koenig Vale Tú eres Un poco Coñazo de tío No sé si te lo han dicho nunca ¿Vale? Pero me molesta tu presencia Una cosa Que no te puedes tú de creer Vale Así está más mono Ahora empecemos a pensar ¿Qué cojones hago con estos dos? Porque las coberturas son Deficientes Cuanto menos Siendo generosos ¿Quién tiene granadas? Granadas Tengo Tú Laules No cuentas que estás en tu casa Ya ponte ahí Y haz como que disparas Ni siquiera Buen trabajo Tengo una granada Relativamente cerca Y ya Nada Tengo dos Esa es una granada también Ajá Pero no cobertura Y Sanders Menos todavía Habrá que disparar A la vieja usanza Dispárale Esta tía Tiene una granada Esta es la única granada Con la que puedo contar Y Me sirve Tenía que haberlo hecho antes Por las coberturas Se me olvidaba que una granada normal Y no una granada Solamente Anti Antigente Creo que me he cargado los dos árboles No Una lástima Pero este 4 de vida Ya es un poco más razonable Si me hubiera cargado el árbol Creo que podría matar al otro Pero vamos a ver Si puedo matar a este Buen trabajo Tengo que venir para acá No me queda otra Debería flanquear a este 64% Venga Gracias a Dios Queda uno con uno de vida Debería afectar la niebla roja Por lo menos San guardia tal vez Por si se moviera Y justo viniera para acá Pero lo dudo Va a disparar Que tiene cerca Hola Ey Dios Este tenía bastante vida Este no ha muerto Y no será que no lo ha intentado Laules Tanto tiempo para llegar Tanto tiempo para venir Más o menos cerca de la pelea Y te expresa del pánico En serio Amadineyad Que en realidad sé que no te llamas así Pero me da lo mismo A lo loco 26% Fantástico El árbol invencible Pensaba que tendrías Mucho mejor porcentaje Pero fíjate que no Nadie tiene una cobertura Aquí Este era el sitio definitivo Para darle Pero no Pues para acá 30% Esto no es un 30% Esto no tenía que ser un 30% Yo no sé dónde se han inventado El 30% ahí Pero bueno Ni siquiera lo veo Me lo estás diciendo en serio El tonto con uno de vida Que nadie lo ve 15% Tal vez hubiera llegado la granada Eso ha sido un fallo mío Pero ya ¿Qué más da? Si Kónig ha muerto ¿Qué importa ya nada? Tengo otra granada A ver si me podré Te tiene que dar Por amor de Dios A través del árbol Pero uno de vida Te tengo que quitar por lo menos La madre que le parió al puto árbol Le prendió fuego Pero eso es todo lo que he conseguido Hamadine Yad Presa del pánico Todos presa del pánico Rápido Que acunda el pánico Esta misión Ha salido Guay Guay Fantástica Laules Veste a tu casa Estás borracho Esto Todos al hospital Y el otro Y el otro directamente Al cementerio Ni siquiera 100% Por si acaso Voy y me lo creo ¿Sabes? Y una bala se ha salido Disparada por ahí Todos los objetivos cumplidos Bien ¿Sabéis la parte que más mola? Esta Agentes perdidos Uno Bien Por si acaso Por si acaso Lo remarcan Bien Ha muerto uno Bien Bien Maravilloso Fantástico Ya tenemos por lo menos Comida para las tropas Pero Es Konig Konig ha muerto Mira Oliver Wilson La vuelta al servicio activo Ja Ya verás que risa Cuando se entere la noticia Fantástico Konig ha muerto Bien Que lo sepáis Que bien Y Adriani Romanov Ha subido Algo ¿Quiere ser francotiradora? O Exploradora Honestamente Ni siquiera os voy a dejar elegir No te pega ninguna Corres poco Tienes poca puntería Bueno No está mal del todo Pero al azar Y si puedes ser asalto Aunque corres poco Porque de repente Tengo una baja Que he considerado Por tu parte Después de esta misión Honestamente ¿Crees que es un Trabajo con futuro? No sé tener asaltos Lo suicido mucho Estibiala Kozak ¿Tú eres la que has matado al último tío? Creo que sí Puntería regular Si estos todos han ya un poco La serie B De los soldados Que me quedan Médico o granadero Corres No está mal del todo Podría ser granadero Te veo con cara de granadas O al azar O médico Pero vamos Médicos tengo Unos cuantos Creo que granaderos Podría tener más Pero Oye Por cierto Tenemos una baja Creo que podemos Sacar a un nuevo soldado De los antiguos Solamente a uno Pero oye Va a cubrir un hueco importante El de Koenig Que sigue muerto Y ahora va a estar muerto Todo el rato Y no volverá nunca Unas palabras Por la muerte de Koenig Ahora Tenemos que ver Lo de las muertes Granadas ¿Qué demonios? Venga No sé por qué me pienso tanto Granadas A casco porro Y todos heridos Y Solo dos heridos Después de todo eso Solo dos heridos Bueno Y un muerto Solo mató a un tío En sus dos misiones ¿Qué cosas Koenig? Lo que Quien te ha visto Y quien te ve Aunque ya no tenemos A ver más Porque vas a estar muerto 20 de mezcla Cosas Y dinero Bonito dinero ¿Cómo se iba Al homenaje? Aquí está ¿Qué música sonaba? Sí Música de gaitas Para honrar Al alemán Por algún motivo Con gaitas Koenig Marcus Koenig Soldado raso Nunca pudo mejorar De ahí Porque Le pusimos sin cobertura Contra tres putos sectoides Y solamente hizo falta uno Kojima no subió ¿Qué más da? Koenig Koenig Te echaremos de menos Koenig Koenig Eh Servirás A las tropas Aún después de muerto Gracias a que Le daremos De comer Tu cadáver Como rancho A la gente Pero que no se enteren Porque Hay que ahorrar todo Y alguien volverá En tu lugar Y ahora lo que tú no pudiste hacer No quedarte Sin cobertura Contra tres puñeteros Sectoides Fantástico ¿Por qué coño Lo dejé en guardia? ¡Aj! Y nadie vio a los estes Maravilloso Primera muerte Ahora sí Ahora sí que hemos empezado la serie Ahora sí que hemos empezado Fantástico Mañana más ¡Ah! Una cosa Cuartel ¿Qué cojones? Ver soldados Tengo Bueno aquí pone 43 Pero de 49 Tenemos un hueco Tenemos una vacante Muchísimos heridos La gente tarda un huevo en volver Eh Es lo que tiene el modo este Fíjate que ya no hay tantos soldados Están aquí Casi todos cansados o heridos A lo tonto Pero bueno Si hubiera llevado clases Si hubiera llevado toda gente importante Seguramente esto no hubiera pasado Se han hecho cosas Que se podían haber hecho distintas Sí Me arrepiento No La culpa es vuestra de todos Por vuestra culpa ¿Vosotros queréis que fuera Koenig? Pues fue Koenig Dije que los iba a mandar en plan suicida Ya está Tengo La mente Limpia Y definitivamente No me arrepiento de nada Cago en la puta Koenig Vale Que el caso es que yo quería contratar Un soldado más Uno Un momento La capacidad de cuartel es 100 Pensaba que era 50 Por ahora con 50 Vamos bien Un soldado puede volver Un soldado de XCOM Enemy Unknown O Enemy Within En el vídeo O lo que sea O en En el chat Aunque voy a terminar Live stream de hoy Que es lo que quería decir A todo esto Y por cierto Graeme Uuuu Quieto 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 Nadie le ha dado nada Que le he dado a cargar En lugar de guardar Guardar partida Graémoslo a fuego Koenig está muerto De hecho Grabaré esta partida En todas las ranuras Para que sea oficial Que Koenig está muerto Y no hay forma de resucitarle Entonces podéis ir diciendo O por Twitter Decídmelo también A quien resucitamos Enemy Within O Enemy Unknown Puede ser Tiene que ser Enemy Within No tiene por qué tampoco Aprovechamos y traemos A más gente Ah volvámonos locos Si total Solo es dinero Esto es una mala idea Cuatro más Cincuenta y cuatro Un número totalmente al azar Uno de Enemy Within Para sustituir a ese Y otros dos más De cada serie tal vez Decir gente Que cojones Me sobran los cuartos Veinte de dinero Ahora sí Ahora sí que estamos bien Y solo hemos necesitado Sacrificar a Koenig Tenemos que llenar Nuestro agujero Con forma de Koenig En el corazón Con más gente De las otras series Así que Veinte de dinero ¿Qué es lo peor Que puede pasar? Guardemos otra vez Guardar más veces En la otra partida Guardar Guardar y guardar Fantástico Cincuenta y cuatro personas Esto es ridículo Así cuando vengan Ya digo Tres de Enemy Within Dos de Enemy No una ser posible Y si no pues A quien nos salga De los huevos Yo que sé No puede volver Koenig Koenig está muerto Koenig está más que muerto Koenig está en el estómago Koenig vivirá para siempre En los estómagos De nuestros soldados Así que ya Por Dios Voy a terminar esto Y si no lo termino nunca Nos vemos El próximo día Dejármelo en Twitter La mejor opción Será seguramente Dejármelo en Twitter Las estas en Twitter Aunque luego a lo mejor Hago un straw pool O algo por Twitter O algo Así que ya está Más soldados Traer más soldados Que puedan morir Tan ridículamente Como murió Koenig Hoy Sirviendo A los estómagos Del resto de soldados De la gente Bueno Nos vemos entonces Adiós Se termina ya Ahora sí Adiós Copón Fin Porque esto no termina nunca Nunca Para mí